¿Qué es la autoridad de competencia? Una autoridad de competencia debe estar formada por muy buenos representantes que conozcan el mercado y la competencia en el país, que sea independiente, que sea autónoma, que sea eficaz. ¿Qué es la autoridad de competencia? Existen muchos mecanismos para elegir a una autoridad de competencia, pero lo normal es que lo nombre el Gobierno con el visto bueno, o al menos que no tengan el veto, del Congreso. Que sea un sistema sencillo, pero que los mejores candidatos sean los elegidos. Una autoridad de competencia debe estar formada por personas técnicamente capaces de hacer cumplir la ley. Para ello deben conocer el mercado, los criterios, los mercados relevantes y aquellas cuestiones que son fundamentales para determinar cuándo alguien está infringiendo la normativa de competencia. Las autoridades de competencia, para ser eficaces, deben ser independientes. Para ello deben contar con recursos propios y autonomía política, legal y financiera. Para que una política y una ley de competencia sean eficaces, hay que aplicar medidas que, por un lado, denoten que la sociedad va a reconocer, tanto positiva como negativamente, aquellas empresas que cumplen o no cumplen con la ley de competencia. Tiene que haber una conciencia colectiva que contribuya al desarrollo de la ley. Por otro lado, tiene que haber medidas sancionadoras. A las empresas les duele la plata, el dinero. Y cualquier vulneración de la legislación tiene que tener un coste proporcional al daño causado por esa empresa. Y luego, por supuesto, cualquier otro instrumento que contribuya a facilitar la información y la transparencia en el mercado. Toda política de libre competencia tiene que tener en cuenta la realidad del país. No solamente la competencia, sino la competitividad de sus empresas, los sectores vulnerables, aquellos que de una forma u otra deban ser protegidos dentro de la competencia en el Estado. Y para ello, una política debe partir de la base de la realidad que existe en su mercado, de la realidad de sus empresas, y contener todos aquellos elementos que contribuyan a facilitar y a fomentar el desarrollo económico sobre la base de unos criterios básicos de igualdad, de competitividad y de competencia en todos sus ámbitos. Una política de competencia y toda legislación que afecta al mercado tiene sus causas y sus consecuencias. Una buena política de competencia tiene que tener en cuenta las causas que afectan negativamente al mercado y afectar y tratar de buscar soluciones para que esas consecuencias en los precios, en los beneficios para el consumidor, se hagan realidad. La competencia requiere de una política, de una ley y de una cultura. Esa cultura debe ampliarse a todos los ámbitos de la política, de la economía y de la sociedad guatemalteca. Esa cultura tiene que impregnar todos los ámbitos de la sociedad y de la política. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de quitar o suspender a una empresa porque abuse de su posición dominante. A esa empresa habrá que sustituirla por otra. Esa otra empresa tendrá que formar parte de esta cultura. Si no, un monopolio suele sustituir a otro monopolio. Esa cultura hay que tratarla desde lo público y desde lo privado. Y en ese sentido hablamos de cultura, de ley y de política de competencia de una forma integral. La ley de competencia y la política de competencia afectan a su propio ámbito de actividad. Crear una autoridad, una superintendencia de competencia, pero esa autoridad hay que integrarla con los demás organismos del Estado. Con la SAT, con la Justicia, con el Ministerio Público. Porque al final, para atacar las violaciones al derecho de la competencia, el Estado debe actuar como un todo, como una unidad conjunta, bien instrumentada y articulada para que la cooperación y la coordinación garanticen una política eficaz en materia de competencia.